Hola, muy buenos días. Víctor Casales de la Revisa Levantateol. Hoy vamos a empezar a hablar sobre las leyes. Tema que es un derecho, vamos a irnos al principio básico, que se formaron las leyes para un buen convivio en la misma sociedad. El respeto, como lo diría nuestro presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno va a ser la paz. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las leyes que se dieron sobre lo que es la discapacidad. Y vamos a remontarnos al año 2006, diciembre del 2006. Estamos hablando de que antes de esta fecha, las personas con discapacidad a nivel mundial, se les daba un nombre, que eran las personas impedidas para llevar a cabo alguna labor. Hubo una cifra récord de naciones que firmaron un convenio en diciembre del año 2006, precisamente, que es la convención, precisamente, sobre los derechos de las personas con discapacidad. No significa que nos hayan dado los derechos. No, nos reconocen los derechos que tenemos como personas. Pero hay algo muy en especial a las personas con discapacidad. Independiente de cualquier situación, ellos van a necesitar algunos sistemas, algunos equipos, algo que va a ser necesario para que ellos libren las barreras. Las barreras de comunicación, las barreras de la inclusión. Entonces, se hizo un convenio en el cual se van a estipular todas y cada una de estas reglas a seguir a nivel mundial. Los países se comprometieron a formalizar a través de una ley muy específica. Son dos, lo que es para la atención e inclusión de las personas con discapacidad. Esto nos va a llevar a cabo aquí en nuestro país, México, porque él firmó este convenio en el año 2006, a elaborar leyes. Leyes que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Caso específico de nuestro querido Estado de Jalisco, aquí en México, estamos hablando que en el año 2009 se creó la ley para la atención e inclusión de las personas con discapacidad. En ella, estamos hablando de que se les va a reconocer los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, etcétera. Todo lo que cualquier ciudadano mexicano tiene. Lamentablemente, no es que sea una denuncia, pero sí tenemos que ser claros nosotros en nuestro mensaje como revista. Esa responsabilidad yo como ciudadano la tengo que hacer. En el año 2009, diciembre, se creó y se protocolizó y se publicó esta ley. Ya una vez siendo oficial, en ella daba una instrucción. Había que crear un Consejo Estatal para la Atención a las Personas con Discapacidad, conocido como COEDIS. Tardaron seis meses para crear los consejeros que formaban parte por parte de la Secretaría del Estado y otros seis meses para integrar a diez consejeros representantes de la sociedad organizada, es decir, asociaciones civiles que representaban todas y cada una de estas discapacidades, asociaciones y personas notables dentro del medio. Es decir, un año transcurrió. Diciembre de entonces del 2010, arranca el COEDIS ya completo y entonces, lamentablemente, es fecha, y estamos hablando de diciembre del 2005, desde el 2015, perdón, han transcurrido cinco años después de ese evento que no se publicó un reglamento. Una ley imperfecta es esa, que tiene leyes, tiene obligaciones, pero no tiene penas. Y la ley perfecta es aquella que sí tiene penas. Hoy, este pasado 17 de diciembre, ya se publicó la reforma a esa ley. Seguimos sin reglamento. Seguimos desprotegidos como personas con discapacidad. En el caso de la Convención, las organizaciones de las Naciones Unidas, cada cuatro años han estado revisando a todos los países que conveniaron los avances y hace sus recomendaciones para que se lleven a cabo. No somos la excepción. En el año 2014 también vino la ONU a revisarnos. Y entonces sucedió que lamentablemente hubo 29 recomendaciones que a la fecha siguen sin cumplir. Señores gobernantes, esta es una responsabilidad de ustedes también y nosotros como ciudadanos. Hacelo. Avante. Tenga un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!